...prácticamente no lo molestó a Sodero, cambió todo su perfil derecho independiente. ¡Y para Borro! ¡Cero! ¡Pascalito! ¡Alto, mira, no lo puede que me haya dicho! ¡Pascalito! ¿Y eso qué fue? Abre sus brazos, el árbitro diciendo, ¡Nada! ¡Gol de River! ¡El burrito! ¡Arranco! ¡Ariel Ortega! Independiente cero, River uno. Le Jogo 405 es serio. La dominación absolue. Cuando nadie lo esperaba, es Ortega quien hace el gol de cabeza. Se eleva, toca la pelota, quedan Ríos e Islas superados en la línea. Tony Gómez, era el que estaba más cerca de Ortega y no alcanzó a tomar definitivamente su mano. Crece en emoción este partido que vivimos en una... ¡La bruja y la...! No, no, no. Decía que por eso Isla la podía haber tomado con la mano. Le faltó fuerza en la llegada a Berti. Que aquí se va desplazando, se abre sobre la izquierda, no le pudo pegar a la periódica. Arsino, ya se abre Ríos sobre el sector izquierdo. Otra vez con Mazzoni. Arranca Diego Caña, lo persigue el negro Estrada. Mazzoni. Estrada que lucha. Mazzoni que sigue. Bustos. Allí está Bustos, aquí está Dani Garnero que lo va a buscar a Mazzoni para el empate, Mazzoni, para el empate, Mazzoni, Mazzoni. Él empezó la jugada mucho más atrás. En definitiva terminó concretando. Cuando allí el número 10, Garnero, le toca la pelota. Pica, se le pone un poco incómodo hacia la derecha. Lo van a arrancar a Arsino. Y alcanza a concretar de esta manera. Expulsado a Arsino, le entró muy fuerte a Ortega. Lo amonesta. Ya había sido amonestado durante el primer tiempo. Castrilli, sin dudar, expulsa al defensor del club atlético. ¡Gol de River! ¡Sí, Hernán! ¡Sí, Hernán! ¡Hernán Edgardo Díaz! ¡Independiente 1, River 2! ¡Qué mal se paró esa defensa independiente! Hasta Islas se quedó petrificada de una pelota que llega al borde del área chica. Naturalmente, cuando es cabeceada de esa posición, si no va al cuerpo del arquero, es muy difícil que pueda desviarla o detenerla. Allí, dos jugadores de River. Uno de Andandías, que llega primero a tomar contacto con el balón, pone el gol en favor de River. En el lateral, el Toni Gómez. Está solo Gaby. ¡El Gaby, el Gaby, el Gaby! ¡Gol de River! La bruja, Sergio Ángel Berti. ¡Independiente 1, River 3! No le puede pegar bien, Silvana. Y la pelota de rebote llega justo a los pies de Berti. Se acomoda, mide y cruza abajo. En su brazo casi lo toma, caminando a Islas, que se va a adelantar para Chica. Aquí, la fortuna le entrega la pelota, que hace el rebote a Berti. Berti que le pega muy bien, doblando el pie. ¡Gol de River! El cuarto lo hizo Villita. José Luis Villarreal. Sobre el final del partido. Independiente 1, River 4. Y así se desproporcionan las cosas, ¿no? Un equipo que hace prácticamente todo bien. Y un equipo que tiene que dar grandísimas ventajas y no puede evitar precisamente lo que hace el adversario. Tocando, apuntando Villarreal, le cruza la pelota sobre la derecha y abajo a Islas, que no puede reaccionar. Y de esta manera, River alcanza la cuarta conquista. El último gol de partido. Pero se vieron a un reportero y vinieron todos, ¿eh? ¡Bravo!